Nos tienes detalles de las votaciones. Julia, buenas tardes. Saludo, muchas gracias. En los colegios de Santo Domingo Este empiezan a notarse las largas filas a medida que transcurre la mañana de este domingo 20 de mayo, en donde la República Dominicana celebra una fiesta por la democracia. Algunos representantes de la Junta Central Electoral reportan que a pesar de las reiteradas campañas de concientización, muchas personas llegan a los centros de votación sin saber dónde ejercer su derecho. El 30% aquí está desubicado de las personas que vienen a votar. Dicen que votan siempre en este colegio, lo mandan para otro colegio y así. ¿Cuál es la recomendación que le hacen a la Junta Central Electoral para las personas en su cédula? Eso está en la cédula, pero lo que pasa es que eso varía. O sea, a veces votan aquí, pero por ubicación del colegio son muchas personas y lo dividen, lo mandan para otro colegio, pero no se lo hacen saber a las personas. Cuando viene aquí nosotros lo ubicamos. Cuando fui a votar me dijeron que estoy en la lista deshabilitada y que no puedo votar. ¿Usted pasó por la Junta? ¿Cuándo? No, 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 porque fue ahora y todo, y como yo siempre tengo mi mesa y mi cédula está vigente, yo vine a votar. Es ilegal tener un letrero del PLD ahí puesto en un recinto donde se va a votar las distintas fuerzas políticas. Eso va en defecto de las otras fuerzas políticas, porque ellos están usando su poder para poner letrero ahí en todos los recintos de votación. Bueno, prácticamente ya el montaje está todo listo, es decir, nuestra militancia está aquí de manera militante, desde las cuatro de la mañana, tú has visto la situación, y a pesar de que en este centro hay muchas mesas, pero están acudiendo poco a poco. Delegados políticos aseguran que en el centro de votación Ramón Jiménez de este municipio, hubo algunos inconvenientes para iniciar el proceso, pero en sentido general las votaciones han sido ejemplares. Esto es corroborado por representantes de participación ciudadana de la referida demarcación. Para el 2016 las elecciones presidenciales de diputados de ultramar, senadores, diputados y alcaldes, así como regidores, se celebrarán en conjunto. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al centro de noticias.